Buenas tardes, muchas gracias de todo corazón, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias de verdad por su cálida recepción, hacen que me ponga chinita de la piel, no creen que del cabello. Muchas gracias de verdad por recibirme, por darme la oportunidad de venir a saludarlas, a saludarlos y sobre todo de reencontrarme con tantos rostros que estoy aquí reconociendo de muchos años, de mucho tiempo de lucha, de trabajo y que confirman que la gente de Benito Juárez siempre está trabajando para salir adelante y siempre están preocupados por su delegación. Me da también mucho gusto estar hoy de una forma diferente, estamos rompiendo paradigmas, estamos rompiendo las ideas del pasado, las ideas viejas, porque estoy segura que ninguno de los que estamos aquí nos imaginamos que llegaría un día donde estaríamos codo a codo, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Me da mucho gusto que estemos aquí con los amigos de Acción Nacional, con Santiago, Santiago Taboada. Me da gusto estar aquí con nuestro amigo Luis Mendoza también, con mis amigos del PRD, con Ricardo Pasco además, como ciudadano que está aquí con nosotros, con nuestra exdelegada Esperanza Gómez Montt, le damos la bienvenida que está aquí también acompañándonos, pero sobre todo, por supuesto, muchas gracias a ustedes, vecinas y vecinos de esta delegación. Algunos de ustedes saben que yo también he sido vecina de esta delegación en la colonia Álamos, por aquí he visto algunos vecinos del mercado también de Álamos y después también muchos años en la colonia del Valle. Conocemos esta delegación, la hemos recorrido bien durante mucho tiempo y es muy importante el encuentro que estamos teniendo el día de hoy. Es muy importante porque ustedes saben que el próximo primero de julio los que vivimos en esta ciudad vamos a tomar una decisión muy importante. Vamos a decidir qué mujer es la que queremos al frente de nuestra ciudad, qué mujer es la que se va a encargar de conducir los rumbos de esta ciudad los próximos seis años. ¡Bajales! 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 Está teniendo claro que efectivamente, con el apoyo de ustedes, la mujer que le conviene a esta ciudad se llama Alejandra Barrales. ¡Bajales! 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 Muchas gracias por ese apoyo. Pero les quiero decir que es muy importante que nos pongamos a trabajar en todos estos días que nos quedan de campaña. Vamos muy bien, no tengan duda que vamos a seguir creciendo como se los dije cuando empezamos esta campaña Hemos ido creciendo en las preferencias de la ciudadanía Y es muy importante que ustedes tengan información para que nos ayuden a pasar la voz Y que sea cada vez más la gente que venga a apoyarnos Es muy importante que le hablen a la gente de nuestras trayectorias Que la gente sepa quién es Alejandra Barrales Muchos de ustedes me conocen y saben que mi amor y mi trabajo por esta ciudad No empezaron a partir de una candidatura Ustedes saben bien que a mí no me mandaron a ser candidata Ni salí de ninguna lista y menos de una tómbola Yo estoy aquí porque he trabajado durante mucho tiempo y me he preparado para servirle a esta ciudad Es muy importante que me ayuden a pasar la voz Que la gente sepa que tenemos trayectoria, que tenemos preparación Y lo más importante, queremos llegar a la jefatura de gobierno Para ser de esta ciudad la jefa de todas las ciudades Y qué necesitamos para que esta sea la jefa de todas las ciudades Algo muy importante que hoy la gente está reclamando Y que es un compromiso primordial para nosotros Necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de esta ciudad Ese es nuestro compromiso y eso es a lo que nos vamos a dedicar Muchas gracias, muchas gracias vecinos por ese apoyo Les quiero decir que igual que ustedes Nosotros no nos resignamos a que la gente tenga que vivir con miedo en esta ciudad Y en este país, es muy difícil que si le está yendo mal al país Le vaya bien a la ciudad Hacemos esfuerzos importantes pero ustedes saben Que todo el país está sumido en esta inseguridad y en esta ola de violencia 2017 ha sido el año más violento en la historia de nuestro país De muchos años a la fecha Y la peor noticia es que 2018 pinta para ser todavía un año más violento Y con más inseguridad Y eso claro que le pega a la ciudad Pero eso no debe ser pretexto para que no podamos recuperar el control de nuestras calles Yo lo he dicho con toda claridad y es muy importante que ustedes nos ayuden a pasar la voz La gente tiene dos opciones para retomar el control, la paz y la tranquilidad en nuestra ciudad Ustedes han oído seguramente cuál es la propuesta del otro proyecto Somos dos alternativas La otra propuesta, la de Morena hay que decirlo abiertamente Lo que propone para recuperar la paz y la tranquilidad Es que pactemos con la delincuencia Ellos proponen que vayamos a la amnistía Al perdón a los delincuentes Nosotros no estamos de acuerdo con eso ¿Ustedes están de acuerdo con perdonar a los delincuentes? ¿Ustedes creen que si dialogamos con ellos y nos ponemos de acuerdo ¿Ustedes creen que esto va a cambiar? Estaríamos perdiendo el control, ¿no creen? Estaríamos aceptando que son ellos los que van a tener el control Yo les quiero decir que nosotros no estamos de acuerdo con eso Y es muy importante que se lo digamos a la gente Porque la gente de Morena ya está prácticamente trabajando con esa amnistía Y les voy a dar un ejemplo Ellos andan diciendo que hacen los mejores gobiernos Dicen que si llegan a la jefatura de gobierno Van a trabajar muy bien y a terminar con la inseguridad Eso es lo que dicen Pero en los hechos demuestran exactamente lo contrario Y eso hay que decírselo a la gente En esta ciudad los peores gobiernos Y no los califico yo Los califican medios de comunicación y los propios ciudadanos Los peores gobiernos son los gobiernos delegacionales de Morena Y si no, que le vayan a preguntar a los vecinos de Tláhuac De Xochimilco, de Tlalpan, de Azcapotzalco y de la delegación Cuauhtémoc Todas estas delegaciones crecieron en delincuencia Y les abrieron la puerta al narcotráfico Esto no es un invento Esto está probado Ustedes saben que estamos trabajando en Tláhuac particularmente Y es muy importante que la gente sepa Cómo ha tratado Morena de ir trabajando en esa amnistía Ustedes han oído hablar del problema que existe en Tláhuac De que salió un delegado Ya no está, ya es exdelegado Este exdelegado Tuvo una vinculación con gente que estaba trabajando con el narco Le identificaron recientemente en la asamblea legislativa Se dio cuenta de esto Aquí hay testigos que están en la asamblea Se le comprobó que desvió dinero para reconstruir un restaurante Ese restaurante era el centro de operaciones de la cabeza de los delincuentes de esa zona ¿Y saben cuál fue la respuesta de Morena ante esas acusaciones? El exdelegado Rigoberto Salgado Fue electo y ya es designado Candidato plurinominal a la asamblea legislativa ¿Qué quiere decir eso? Que ya le dieron fuero Aunque no voten por él Él se va a convertir en diputado local Esa es la forma en la que Morena está enfrentando la delincuencia Por eso es muy importante informárselo a la gente Nosotros no creemos que esa sea la opción Nosotros, igual que lo dice Ricardo Anaya Con toda la fuerza de la ley vamos a actuar Y le decimos con toda claridad al narcotráfico Que no es bienvenido en esta ciudad Y no va a ser bienvenido en nuestro gobierno Nosotros vamos a trabajar para enfrentar con toda la fuerza A la delincuencia en esta ciudad No vamos a dejar que nos ganen la batalla No vamos a quedarnos cruzados de brazos Porque no es normal que no podamos dejar a nuestros hijos salir a jugar a la calle Nos da miedo que salgan nuestros adolescentes a divertirse Porque no sabemos si van a regresar con bien ¿No es cierto que eso estamos viviendo? Vamos por las calles y la gente nos dice Con todo cuidado Pero la gente se acerca a decirnos al oído ¿Dónde están vendiendo las drogas? ¿Dónde está la gente que se dedica a cometer delitos? A robarlos, amenazarlos La gente nos dice dónde están viviendo Los que les piden dinero para abrir sus negocios Eso no lo vamos a permitir Eso no puede pasar Y ese es el compromiso de Alejandra Barrales Y les quiero decir algo que es muy importante Para recuperar el orden Recuperar la tranquilidad, la seguridad en esta ciudad Necesitamos una jefa de gobierno que no le tiemble la mano Una jefa de gobierno que tenga las faldas bien puestas Y esa jefa de gobierno se llama Alejandra Barrales Es muy claro y eso hay que decírselo a la gente A esta ciudad no le sirve una mujer que cuando ve problemas sale corriendo A esta ciudad no le sirve una mujer que sin haberse lo esperado La hayan mandado a ser candidata Esta ciudad es muy grande Esta ciudad tiene enormes retos Y lo que necesita es una mujer que la conozca Una mujer que la ame Y una mujer que esté dispuesta a morirse en la raya Para sacar adelante a su gente Eso hay que decirle a los vecinos Y esa mujer tiene nombre y apellido ¿Cómo se llama esa mujer? Eso es lo que necesitamos informarle a la gente Y también les quiero decir que tenemos claro Cuál es el otro tema que le preocupa a la gente de nuestra ciudad Hay muchas cosas que resolver Pero con prioridad sin duda Primero la seguridad Y el otro tema que viene de la mano Vamos a trabajar para garantizar el abasto del agua en esta ciudad No podemos dejar que siga faltando agua en muchas colonias de esta ciudad ¿Y saben por qué ha pasado esto? Porque pasan las administraciones Y nadie le quiere meter al tema del agua Porque no es la obra del relumbrón que deja aplausos Porque no se ve Porque es caro meterle dinero para resolver el tema del agua Pero nosotros vamos a actuar con toda responsabilidad Y la mala noticia es que esto tiene muchos años sucediendo Por eso tiene sentido lo que hicimos Por eso nos juntamos Pan, PRD, Movimiento Ciudadano Para crear este frente Porque necesitamos tener la fuerza suficiente El tamaño suficiente Para poder darle salida a todos estos problemas Y otra parte que también es muy importante Que nos va a ayudar también a temperar la inseguridad Tiene que ver con nuestros niños y con nuestros jóvenes Es muy importante que trabajemos Para que todos los niños de esta ciudad Todos los jóvenes estén en la escuela Que todos vayan a la escuela A la preparatoria, a la universidad Y para eso estamos trabajando con dos temas Que necesitamos que nos ayuden a pasar la voz Estamos trabajando para ayudar A un millón de hogares en esta ciudad Que son encabezados por mujeres Las mujeres son las que le están haciendo frente A este millón de hogares Y aunque tengan marido A veces son ellas las únicas que pueden trabajar El marido está enfermo El marido ya no está Necesitamos ayudar a esas mujeres Para que saquen adelante a sus hijos Vamos a trabajar Para colocar la red de estancias infantiles De guarderías más grande Que jamás hayamos tenido en esta ciudad Es un apoyo importante para nuestras mujeres Porque queremos que si ellas trabajan Los hijos estén bien cuidados Y ese es parte de los beneficios De juntarnos como frente Ustedes saben muy bien Que las guarderías Las estancias infantiles Que ha implementado Acción Nacional Son las mejores de nuestro país Y por eso vamos a ponernos de acuerdo Para que esas estancias infantiles Estén por toda la ciudad Y un tema adicional Con el que vamos a trabajar también Para ayudar a estas familias Estamos dando a conocer Nuestra escuela para padres de familia Uno se prepara para muchas cosas Uno se prepara para muchas cosas Pero no siempre nos preparamos Para ser buenos padres No siempre sabemos que se requiere Y necesitamos prepararnos Para ser buenos padres Un tema que también nos interesa Un tema que también nos interesa mucho Nos interesa trabajar Para que en esta ciudad No haya más niños abandonados Y quiero que me ayuden a pasar la voz Yo sé que ese problema no existe Aquí en la Benito Juárez Pero yo sé que ustedes han oído De muchos papás Algunos hombres Que les gusta tener muchos hijos Si han oído Si han oído de esos casos ¿Verdad? Ya sé que no están en Benito Juárez Pero nada más lo digo Gracias Para que me ayuden a pasar la voz Bueno Pues es muy importante Que me ayuden a decirles A esos papás Que les gusta tener muchos hijos Que está muy bien Ah, por ahí hay un exdirigente Ah, no, sigue siendo dirigente Pero los irresponsables Están allá en Morena Conste que yo no di el nombre No sé si oyeron el nombre Pero no vayan a creer Que tiene que ver con Martín Ni nada de eso No, no creo que por ahí Haya ido el tema Bueno Pues de esos casos De esos casos Son de los que estamos hablando Y les quiero pedir de favor Que me ayuden a pasar la voz Y a esos señores Que ustedes saben Que les gusta tener muchos hijos Díganles que nos da mucho gusto Pero que ahora Que llegue Alejandra Barrales Más vale que tengan Para mantener a todos sus hijos Porque nos vamos a encargar De que le cumplan A todos sus hijos No más niños abandonados En esta ciudad Eso es lo que vamos a hacer Y también Y también Muy importante Ayúdenme a pasar la voz Vamos a apoyar Con dos mil quinientos pesos mensuales A nuestras mujeres jefas de familia Es muy importante ese apoyo Porque en esta ciudad Aunque a veces nos cueste trabajo creerlo Hay mujeres que salen a trabajar todo el día Por menos de dos mil quinientos pesos Preferimos que esas mujeres Se queden en su casa Que le estén echando un ojo a sus hijos Y que veamos la forma de apoyarlas Es prioridad Si queremos sacar adelante esta ciudad Que todos nuestros niños Estén en la escuela Y también nuestros jóvenes Necesitamos que nuestros jóvenes Vayan a la preparatoria Y vayan a la universidad Pero también es cierto Que muchas ocasiones No alcanza para pagarle el transporte a los hijos Por eso también necesito Que me ayuden a pasar la voz Que le digan a la gente Que cuando llegue Alejandra Barrales A la jefatura Los jóvenes en preparatoria Y en universidad No van a pagar transporte Va a haber transporte gratuito Para nuestros jóvenes En la escuela ¡Varrales! 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 Necesitamos Necesitamos darle condiciones A las familias Para que esa sea la prioridad La mejor herramienta El mejor programa social Que le podemos dar A los hombres y a las mujeres De esta ciudad Se llama educación y empleo La gente no quiere solamente Poner la mano para que le den apoyo La gente quiere empleo La gente quiere educación Y por eso vamos a trabajar Para regresar Y recuperar la seguridad En nuestra ciudad Que vengan más inversiones Que vengan más oportunidades De empleo Y algo que le va a cambiar El rostro a nuestra ciudad 50% de la gente Que recibe Remuneración en esta ciudad La gente que trabaja En esta ciudad 50% lo hace En la informalidad ¿Y saben por qué Lo hacen en la informalidad? Porque tratar de poner Un negocio Aunque sea pequeño Parece prácticamente Reto al destino Nosotros vamos a cambiar Ese problema Lo vamos a eliminar Vamos a dar facilidades Para que la gente Que quiere emprender Un negocio Que no sea de alto impacto Un negocio Que puede ser Una estética Una panadería Una florería Todos estos negocios Que a veces queremos emprender Vamos a dar facilidades Para que prácticamente El mismo día Que se dé de alta Del negocio Ese mismo día Empiece a funcionar Ya después Nos organizaremos Para tener Todos los requisitos Los papeles en regla Y que no tengan Que estar siendo visitados Como hoy pasa Apenas abre un negocio Y de repente Les llegan Como cinco O seis Visitas El INVEA La delegación La protección civil Bomberos Y no sé qué tanto Llegan No dan ganas La PAOT Así no dan ganas De emprender Ningún negocio ¿No es cierto? Bueno Queremos que en esta ciudad La gente Recupere Ese interés De emprender negocios Que busquen La forma De poner Sus microempresas Que busquen La forma Con sus vecinos Sus familiares De organizarse Para que no sea La informalidad Una alternativa Para la gente De esta ciudad Es parte de las cosas Que vamos a trabajar Por supuesto Que nosotros Vamos a seguir Trabajando Para cuidar A nuestros Adultos mayores Es muy importante Que nuestros Adultos mayores Tengan calidad De vida Por eso Nosotros Tenemos que Prepararnos Como ciudad Porque esta ciudad Cada vez Va a tener A más adultos Mayores Y queremos Que nuestros Adultos mayores Vivan con dignidad Por eso Vamos a continuar Apoyándolos Y vamos a incrementar La pensión De adultos mayores La gente Necesita Que haya Apoyo La gente Necesita Que haya Un mejor Un mejor Ingreso Para que puedan Ayudar A sus familias A veces Nos encontramos Con adultos mayores Que solo Con lo que Reciben De pensión Es con lo que Ayudan A sacar A la familia Adelante Por eso Los vamos A apoyar Para que Tengamos Una mejor Condición De vida Yo solamente Les quiero Decir Vecinas Vecinos Que es muy Importante Lo que Tenemos A la puerta De estas Elecciones Necesitamos Trabajar Necesitamos Ir a recorrer Las calles De esta Ciudad De esta Delegación Porque tenemos Todo Para que El Frente Gane La presidencia De la república Con Ricardo Anaya La jefatura De gobierno Con Alejandra Barrales Y que no Tiene duda El Frente Va a ganar Benito Juárez También Vamos Con Benito Juárez Pero vamos A trabajar Fuerte Vamos A centrarle Con todo Barrales 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 Vamos A entrarle Con mucha Fuerza Yo no Tengo Duda Les quiero Decir Ustedes Conocen Conocen Mi historia Y ustedes Saben Que muchas Veces Me han Dicho Que lo que Queremos Lograr No se Puede Así Me dijeron Cuando yo Quería Convertirme En una Profesionista Y me dijeron Que no Que la escuela Era para Los niños Yo no Me lo Creí Y aquí Estamos Yo quise Entrar a la Política Y me decían Que no Que la Política No era Para las Mujeres Que no Me iba A ir Bien Y miren Donde Estamos Ya hemos Recorrido Una gran Parte De la Vida Política De esta Ciudad Y con Su apoyo Me voy A convertir En la Próxima Jefa De Gobierno De esta Ciudad Así Así Que con Esta Así Que con Esta Convicción También Se los Digo Otra Vez Yo no Tengo Duda Algunos Andan Queriendo Cantar Victoria Antes De Tiempo Pero Les voy A decir Para que no Se vayan Con esa Con esa Idea Esas Historias Yo ya Las viví Yo ya Estuve Platicando Varias Veces Cuando decían Ya ganamos Ya la Hicimos Y ya Ven Que ha Pasado Entonces Que les Quiero Decir Acuérdense Que del Plato A la Boca Que Pasa Exacto Así Que esta Sopa Todavía No se Ha Servido Faltan 60 Largos Días De Campaña Las Campañas Están Hechas Para Mover Preferencias Y Está Claro Que el Frente Está Creciendo Por eso Están Nerviosos Por eso Están Enojados Yo no Tengo Duda Que con El Apoyo De Ustedes Vamos A lograr El Triunfo Como dice La Canción De Alejandra Barrales Los Necesito Con Coraje Los Necesito Con Amor Por esta Ciudad Porque Vamos Vamos a ganar La jefatura De gobierno Y vamos a ganar Con Ricardo Anaya La presidencia De la República Que viva El Frente Que viva La gente De Benito Juárez Que viva Ricardo Anaya Que viva Las mujeres De Benito Juárez Muchas Gracias A todas A todos Ustedes Nos Vemos Y vamos A entrarle fuerte Para ganar Muchas Gracias Adiós